En este sitio donde reposan los restos de soldados soviéticos que fallecieron en accidentes durante el cumplimiento de su deber en Cuba, Bolodín depositó una ofrenda floral acompañado de autoridades cubanas y de la Embajada de la Federación de Rusia en La Habana. El político de la nación euroasiática cumple un programa de dos días de trabajo en la isla, el cual concluirá este jueves. La visita del presidente de la Duma de Rusia tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de la cooperación bilateral y los vínculos interparlamentarios. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.